¿Qué es la conferencia de Luis Ríos? Antropólogo social, a mí lo que me interesa es el impacto que está teniendo todo este giro forense en las prácticas memorialistas a distintos niveles, los nuevos tipos de tensiones que está introduciendo y me voy a basar en el caso español. Pero ya os digo que la presentación de Luis Ríos, como se ha dado un panorama genérico de la importancia que tiene esto, la solidez y el hecho de que se trata de un proceso transnacional, estamos hablando de circulación, de conocimientos, de circulaciones. Y en este caso lo que os voy a tratar de comentar es cuál es el aterrizaje que esto ha tenido en España. Bueno, esta es una imagen del cementerio, de la fosa común del cementerio de Oviedo, que es un lugar de resistencia anti-exhumación. Desde el año 2002, un poquitín después de que se empezaron las exhumaciones, ha habido colectivos en España que se han opuesto radicalmente a las exhumaciones con varios argumentos. Uno de ellos tenía que ver con lo que ellos llaman la teoría del borrado de genocidio, es decir, que si todo esto no se hacía bajo un paraguas judicial, se estaban destruyendo pruebas, cosa que, bueno, los propios juristas han desmentido esto y creo que, no sé, lo comentaste tú Luis antes, ¿no? O lo hemos comentado en charlas informales que no tiene por qué ser así. Pero hay otro elemento que es fundamental y es el hecho de que ellos no querían que todo el tema de las exhumaciones se convirtiera en una especie como de culto al hueso, de culto a las neoreliquias. Ayer Juan Pablo estaba también hablando del concepto de reliquia y en este caso es evidente que la interpretación que se hace del hueso en una cultura católica, aunque pertenezca al Partido Comunista, está impregnada de esta idea, de esta relación católica con los esqueletos y el cuerpo humano. Ellos pensaban que se podía, que de una manera, bueno, dado que todo esto se estaba produciendo en la sociedad la información y el conocimiento, se va a convertir en un espectáculo televisivo. Pero ellos todavía no conocían el alcance de las redes sociales y esto ha multiplicado, ha incrementado muchísimo la visibilidad de estos cuerpos. También, no sé, ayer se habló y también Luis, ¿no? La accesibilidad que hay a las fosas comunes en España. Es muy fácil que cualquier persona saque fotografías de esqueletos, haga close-ups de esqueletos y estén en tiempo real en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y todo esto ha transformado el fenómeno de las fosas comunes en un gran espectáculo, digamos, online, virtual, global, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ellos no, en esta época no existían los smartphones, pero ya anticipaban que estos problemas se podían generar. Pero realmente el giro forense del que nos ha hablado Luis ha llegado a España de una manera bastante radical. No solamente es la parte técnica, que es a la que ha hecho en relación Luis, sino el impacto social tremendo que ha tenido. Hay un elemento fundamental que quería destacar y es que, en el caso español, ante la ambigüedad que ha habido, por ejemplo, por parte de cierta historiografía, y Mirta conoce muy bien todo este debate, ¿no?, respecto a las fosas comunes. Ha habido historiadores que han estado muy opuestos a las fosas comunes, que se han negado a participar o que han hecho incluso campañas mediáticas cuestionando este procedimiento. Lo que ha ocurrido es que ha habido un vacío y, de alguna manera, el conocimiento forense se ha convertido en una forma privilegiada de conectar con este pasado traumático de la guerra civil. Mientras que otras formas alternativas de memoria han sido opacadas por este poderío tan tremendo a nivel estético, a nivel visual, a nivel técnico de las ciencias forenses. Es una intervención dentro de este tipo de imágenes que estamos viendo aquí. Estas son imágenes que circulan fuera del ámbito forense y que se convierten en las mediadoras entre las culturas memorialistas contemporáneas y este pasado que se está rescatando. Yo creo que por encima de la historiografía, de la antropología y de otras muchas disciplinas que trabajamos, aunque esto es cuestionable, pero es una idea que quiero plantear. Este tipo de imágenes. Cuando hablamos del giro forense, desde un punto de vista social, hay bastante debate y hay muchísimas publicaciones sobre este tema y se vincula a lo que se llama el efecto CSI. El efecto CSI tiene que ver con estas series que todos vemos, Bones, que básicamente lo que hacen es propagar y popularizar un conocimiento forense, básicamente criminológico y vinculado con escenarios de crimen. Hay muchísima novela negra que está cada vez incorporando más este tipo de elementos y es evidente que hay una cultura popular de lo forense. Entonces, es aquí donde a mí me interesa incidir. En el caso español, esta cultura forense está muy desarrollada y de tal manera que no solamente son los procedimientos técnicos a los que ha hecho referencia Luis, el número de exhumaciones, de identificaciones, el paso por los laboratorios, sino que nos encontramos con que la ciencia forense, por ejemplo, se ha convertido también en un… ha entrado a formar parte de los, por ejemplo, de los rituales funerarios que están teniendo lugar en España. Esto es Fontanosas, año 2006, una devolución de restos, de la que también Luis se ha puesto alguna fotografía, un momento culminante, volver al pueblo después de ser procesados en laboratorios. Es un momento extraordinario, hay una procesión por mitad del pueblo. Por ejemplo, quizá en muchos casos es el momento más importante en la historia de un municipio, que es cuando retornan estos cuerpos, se hace un acto, se intenta que el acto tenga toda la legitimidad pública posible, institucional también. Hay veces que está el alcalde, a veces que no, a veces que van concejales. Pero el momento culminante es cuando el forense, en este caso aquí está Paco Echeverría, explica el procesamiento forense de los huesos. Entonces, esto es algo realmente importante porque realmente la gente que está allí presente, en una sala abarrotada, está experimentando la guerra civil y el retorno de sus familiares a través de un discurso claramente forense. Y a esto me refería con estas mediaciones, estas circulaciones del conocimiento forense. Y todo esto llega sobre una matriz de gente que ve estos programas y que entiende ciertos elementos de esta lógica forense. Y esto yo creo que se ha dado en España con una profundidad que no conozco en otros países, precisamente por esta apertura y por esta retirada de la historiografía, de la gestión o de la explicación de los relatos sobre las exhumaciones. Llega hasta tal punto este proceso que en este caso, por ejemplo, se están devolviendo los restos de los familiares con el informe forense encima. Es decir, ahí va un familiar que le devuelven a la persona exhumada identificada y se la devuelven con un informe forense encima. En los cementerios la gente está consultando estos informes forenses y esto es, durante la ceremonia funeraria, que en muchos casos es cívica, esto es lo que los familiares están observando. Están observando. Entonces, bueno, este es un ejemplo de lo profundamente que puede llegar a impactar este tipo de relato del pasado criminológico. Bueno, nosotros hemos contribuido también a esto. Hay muchísimas conferencias en las cuales hemos, precisamente aquí, pues es la primera conferencia que montamos en el año 2011, aquí en Madrid, en el CSIC, y es la imagen de un anciano, pero al mismo tiempo esta expresión iconográfica forense del cuerpo recuperado, porque ya estábamos percibiendo que eso era la tensión que había en España, tenía esta naturaleza. Pero no solamente somos nosotros, este es el cuadro que pintó una sobrina y nieta de tres personas que estaban fusiladas en la fosa de Villamayor de los Montes en el año 2004, y en este cuadro, que es realmente una expresión popular de lo que es el proceso de recuperación de la memoria histórica, como veis, pues hay una pala que, bueno, hay un manto que es como el luto de la abuela, el ojo que llora, el duelo privado y el duelo público, veis que hay una lengua que sale en mitad de la pala, y allí hay una serie de cuerpos y esqueletos y cuerpos con tiros de gracia. Entonces, bueno, es decir, que en las propias elaboraciones populares de esta recuperación de la memórica, el tema forense tiene un papel central. Esto, bueno, por ver que en el caso español incluso se da la circunstancia de que hay una identificación in situ, porque es una persona y las personas pueden tener un contacto directo y automático. No es habitual, pero sí que ocurre en algunos casos. Todo esto se proyecta, como os decía antes, a través de los medios, sobre todo de los nuevos medios, y este es un caso con lo que podríamos llamar un parentesco digital, pero el parentesco digital se produce en una devolución de restos, en la cual hay una exposición, en la cual lo que se ven son fotografías de la excavación, y los familiares, en este caso, como hablaba Zoe ayer, se hizo una identificación. Esta persona decía, este tiene que ser mi abuelo. Entonces hice una foto y este parentesco que se produce a través del smartphone es realmente interesante, porque esto entra a formar parte de álbum familiar, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esto es Facebook, inmediatamente en las exhumaciones, la gente saca fotografías y se suben a Facebook, y estas fotografías son descontextualizadas, hasta el punto de que hay muchas de las fotografías que circulan, no sabemos ya si son exhumaciones españolas o son de otros lugares del mundo, entonces, bueno, ahí hay como un espacio global de circulación de imágenes que es muy, muy complejo. Fijaros hasta qué punto llega la fascinación por lo forense, que esta es una fosa que exhumó Luis en la andalla, Luis con el equipo de Paco Echeverría, que se hizo una exposición sobre ella y se hizo una imagen, bueno, esta es una imagen en tamaño real de 500 gigas, creo, esta fotografía se plasmó en un material plástico, y en la exposición que montó Aranzadi sobre cómo exhumar fosas comunes, se presentaba, estaba en el suelo, es una reproducción, uno, uno, de una fosa común, y lo que ocurre es que, bueno, como esto lo pueden enrollar y metérselo debajo del brazo, el movimiento asociativo lo ha asumido y lo ha incorporado este tipo de elementos forenses dentro de sus prácticas memorialísticas. En este caso, esto es la Puerta del Sol, pero es que lo han llevado a Bruselas y lo han intentado desplegar delante del Parlamento. Aquí tenemos durante el juicio a Baltasar Garzón, no sé si ayer hablasteis del tema, pues estaba la RMH con estas imágenes también globalizadas de la desaparición y la fantasmagoría de la que hablaba ayer Juan Pablo, con esta fosa común desplegada delante del Tribunal Supremo, aquí en España, en la Puerta, diciendo como una forma de reivindicación. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con el tema del giro forense. Hay muchísimos elementos relacionados con todo esto y uno de ellos tiene que ver con la génesis de expectativas, que yo creo que es un elemento, que es la clave del debate, o sea, lo que tiene que ver con esta conferencia sobre exhumaciones fallidas o no, una cosa es fallida o no, dependiendo de la expectativa que haya sobre esa exhumación también. Hay otros casos. Pero en este caso os quería también muy rápidamente enseñar este mapa que se ha convertido en un mapa emblemático en el movimiento memorialista, que circula por todos los lados. Ese es un mapa fallido, por decirlo de alguna manera. Este es el mapa que subió a la web del Ministerio de Presidencia también muy tardíamente en la época de Zapatero, muy al final de la época de Zapatero. Se subió un mapa lleno de errores y muy parcial, pero de alguna manera, bueno, no sabemos tampoco, yo no participé en el proceso, entonces no sé cuál fue el procedimiento para identificar unas fosas y otras, y porque luego cuando entras allí están llenas de errores, está muy incompleto y luego además no se ha actualizado a partir del año 2011, con lo cual ahora son los mapas autonómicos los que tienen un contenido mucho más real. Pero no me interesa tanto el aspecto, digamos, utilitario del mapa, sino lo poderoso que es visualmente. El hecho de que un mapa conectado a Google y demás, pues que te muestra una España absolutamente atiborrada de fosas comunes. Y esto es un verdadero problema, porque lo que ocurre cuando caminamos, cuando estamos caminando con los activistas o con otros técnicos, de los equipos técnicos buscando fosas comunes, pues nos encontramos con todo tipo de cosas. Y una de las cosas que es más importante resaltar es que hay un número importantísimo de fosas comunes que jamás se van a poder encontrar, por diversos motivos. Bueno, muy rápidamente os quería mostrar algunos ejemplos cuando vamos por allí, por el campo, y de repente una persona anciana dice, bueno, pues aquí en este sitio uno de los que mataron era un cantero y entonces vino su padre y talló sobre una roca la inicial. Y entonces allí moviendo con un palito por encima del musgo, ahí aparece la piedra, entonces supuestamente aquí debajo hay una fosa, que luego hay intervención o no, es diferente. Pero bueno, se está buscando, esto es una fosa común, fijaros, es un espacio que en un campo arado se ha dejado durante 70 años sin tocar porque supuestamente hay una fosa común debajo y se ha respetado. Se ara todo el campo, pero se deja la fosa común. Entonces cuando caminas por... Pero estas son fosas que pudieran encontrarse, o esta, en Fontanosas, en el año 2006, que Luis también estuvo en esta exhumación, Paco Echeverría me dijo, yo no voy a la exhumación, si no alguien no me dice dónde está porque ya hemos ido a tantas que no hemos encontrado y yo le pregunto a un familiar, ¿dónde está? Y dijo, aquí, bueno, esta es la Plaza del Pueblo, una pedanía de 240 habitantes. Entonces este gesto fue desde aquí, fue lo que hizo que se movilizara todo el equipo. Pero bueno, este es un poco el proceso de búsqueda que muchas veces es muy frustrante porque hay muchísimas exhumaciones que no están. ¿Y por qué no están? Pues por muchos motivos. Hay uno de los motivos en los cuales todo este mapa de fosas que parece, digamos, que da la expectativa de que se puede acceder a todas ellas, ¿no? Uno de los problemas, y esto ya lo conecto con el Valle de los Caídos, esta exhumación es clave. Es una exhumación que tuvo lugar en el año 2003 en Aldeaseca, es un pueblo de Ávila, y es absolutamente clave porque en esta exhumación encontraron el lugar de la fosa, excavaron la fosa y para su sorpresa encontraron que esta fosa ya había sido exhumada previamente. No fue exhumada en los años 70, como se pensó inicialmente, en el ciclo de exhumaciones que estudia Sobe de Carangat, y la persona Fausto Canales, que es la persona que promovió esta exhumación, bueno, aquí lo que encontraron son huesos cortos y, bueno, restos de una exhumación, aquí no hay hueso largo, y sí hay un cráneo y una mandíbula que se dejaron atrás. Entonces, investigando, él lo que encontró es que esta fosa había sido exhumada en el año 59, hay un informe de esto, y había sido trasladada al Valle de los Caídos sin conocimiento de los familiares y sin permiso de los familiares, ¿no? Por eso yo creo que esta fosa es clave porque es la que, a partir del caso de Fausto Canales, se visibiliza la presencia de cadáveres de republicanos o restos cadávericos de republicanos en el Valle de los Caídos, ¿no? Pero continúo, ¿por qué? Porque han desaparecido muchísimas fosas, fosas en cementerios, que también se han excavado, este es el cementerio de Guadalajara, en el que se ha estado exhumando recientemente, pero esta es una zona de fosa donde había más de 600 personas que con una remodelación del cementerio se levantó por completo y entonces, bueno, pues los familiares ponen pancartas, pero allí no hay ninguna posibilidad de exhumación, los cuerpos han sido removidos, han sido echados a los osarios, han sido mezclados con otros cuerpos y, por lo tanto, pues hay imposibilidad, ¿no? Este es un caso que yo creo que es uno de los fundamentales, ¿no? La destrucción de fosas en España está muy vinculada también a toda la modernización del país, la entrada de España en la Unión Europea, la construcción de nuevas infraestructuras, el boom inmobiliario, en este caso, fijaros, es una zona de chalets externa, esto es en Espinosa de los Monteros, en Burgos, y es un caso excepcional, ¿no?, pero que nos demuestra, con la presencia de una fosa, por qué han desaparecido tantas otras, ¿no? Esto, bueno, pues es una calle nueva en una zona suburbana donde la gente compra chalets para pasar las vacaciones y aquí se había respetado la fosa común que estaba a la mitad en la acera y la mitad dentro de una casa construida, ¿no? Entonces, bueno, hasta Millás hizo una página, bueno, preciosa, ¿no?, con extrañas criaturas, ¿no?, con una fotografía de esta fosa común, que fijaros, está en mitad de una calle, entonces, bueno, polideportivos, polígonos industriales, el desarrollo, ¿no?, de muchos pueblos han hecho desaparecer estas fosas comunes, remodelaciones de cementerios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los casos, muy brevemente os quería contar dos casos antes de hablar de valleros caídos, dos casos de exhumaciones ficticias. El problema, ¿cuál ha sido? Que una vez que el paradigma forense, digamos, que ha dominado, ha sido, de alguna manera, el hallazgo del hueso, o incluso la identificación individualizada, como dice Luis, los propios problemas que tienen los equipos técnicos para hacer identificaciones osteológicas que son muy claras, para vendérselas a la familia, por decirlo de alguna manera, y que la familia diga, no, 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 yo quiero, sin ADN, no... Y ha habido familias que se han rechazado los restos, ¿no? No lo han rechazado, pero que te lo piden siempre. Te piden siempre el... Hay que tener una labor de explicación, de convencimiento. Y, sin embargo, para ti está clarísimo que esa persona es esa... Sin embargo, la expectativa del análisis genético, y, bueno, de una manera crítica también hay que pensar que, bueno, que ahora se están haciendo bases de datos genéticas poco sin ton ni son en distintas comunidades autónomas, porque hay una demanda, ¿no? O sea, ahí sí que hay un... El giro genético del que hablaba Luis es poderosísimo, ¿no? Y tiene que ver también con todos estos imaginarios que veíamos anteriormente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando... Que ahora mismo lo que... La expectativa es de encontrar una fosa con hueso. Es una... La expectativa es encontrar los cadáveres y la expectativa es identificarlos y, si es posible, la máxima expectativa ya es tener la identificación genética, ¿no? Entonces, es un proceso que ha destartalado, que ha hecho perder el equilibrio, ¿no? A otras formas, a otras fórmulas, que, por ejemplo, los primeros años de las exhumaciones, en el año 2003, 2004, la idea de comunidad de muerte, la que hablaba ayer Zoe, y también ha hecho referencia a ella Luis, era la predominante, pero la identificación individualizada, también vinculada a lo que ha dicho Maraibar, ¿no? De cuando hay una perspectiva legal o forense, ¿no? Pues el tema es individualizar los cuerpos, ¿no? Se llaman individuo uno, individuo dos, individuo tres, ya no es un colectivo, un cuerpo colectivo con siete cabezas o quince cabezas. Bueno, pues todo eso ha generado unas dinámicas, unas expectativas sobre el terreno muy potentes, ¿no? Entonces, bueno, os quiero contar muy brevemente dos casos, ¿no?, que están en la misma zona, en la zona del Valle del Tietar. Uno de ellos es Villanueva de la Vera y otro caso es una mujer, María Martín, de la que, bueno, os voy a hablar muy brevemente, ¿no? En este caso, esta exhumación también tiene muchísimo interés porque se produjo quince días después del auto de Garzón. Es más, esta exhumación formaba parte de las denuncias que estaban detrás del auto de Garzón de octubre del 2008. Y, de hecho, el juez Pedras de la Audiencia Nacional había autorizado esta exhumación en el marco del auto de Garzón y, por lo tanto, generó muchísima expectativa. Había prensa internacional porque si se hubiera encontrado un hueso en esta exhumación hubiera estado todavía bajo el paraguas que luego vimos que era ultraprecario, ¿no?, del auto de Garzón que, como sabéis, no tuvo ningún recorrido judicial aunque desde el punto de vista simbólico ya hablaremos con Pablo pues toda la noción de desaparecido que en España proviene de alguna manera brota y se fortalece con este auto, ¿no? Pero, bueno, el caso es que aquí estaban buscando a cinco mujeres que habían sido asesinadas en el año 1936 bueno, todo esto es el Garzón, ¿no?, el auto, etcétera, etcétera y, además, aquí hay una especie como de spin-off de todo este giro forense y es que la expectativa de rescate científico de los cuerpos ha generado algunos monstruos que Luis también conoce muy bien es decir, gente que ha utilizado este giro forense en beneficio propio, ¿no? Entonces, este es el caso muy claro de la utilización del georradar para la identificación de fosas comunes, ¿no? Que algunos expertos dicen que un georradar no puede, por lo general, identificar un movimiento vinculado con un entierro clandestino de esta naturaleza, ¿no? Bueno, pero en este caso, en Villanueva de la Vera se había hecho un informe un informe con este georradar que, de alguna manera, bueno, pues generaba una expectativa enorme de que eso se iba a identificar fue la Sociedad de Ciencias de Aranzadi fue allí a Exumar y aquí, como veis, pone el georradar detecta y posiciona en ambas zonas anomalías electromagnéticas claras asociables a enterramientos clandestinos ver croquis a una profundidad estimada de vaso de fuerza de 1,5 metros se deja marcado con piedras Bueno, aquí tenéis ya los aspectos más técnicos que nadie entiende excepto la persona que maneja el georradar pero que, bueno, que luego esto además es un informe que presentas a presidencia porque hay financiación de presidencia pues oye, si llevas un informe de un georradar más el informe genético más el informe, pues quedas como dios, literalmente ¿no? Entonces, pero claro yo no entiendo estos movimientos pueden ser de allí o de allá el caso es que aquí se marcaron con piedras y a medio metro había una capa de agua freática entonces a mí que alguien me explique cómo es posible que haya una fosa detectada a un metro y medio de profundidad cuando el agua está a medio metro y no se encontró absolutamente nada bueno, esto generó muchísima polémica bueno, estuvo intentando localizar la fosa muchísima presión mediática había recibiendo llamadas de los medios de comunicación estaba en la prensa nacional toda esta exhumación continuamente bueno, os pongo aquí una salió también en los periódicos locales y bueno, la persona que había movido todo esto era Lucio García Tornero que es esta persona que está aquí en este esquema es una persona extraordinaria y él tenía seis personas fusiladas o sea, tres de las mujeres eran familiares suyas era su abuela y las dos hermanas de su madre y luego había otra fosa de hombres que estaba en otra parte donde había ocho personas y de ellas otras tres eran familiares directos suyos lo que interesa aquí resaltar es que evidentemente aquí no se encontró absolutamente nada pero sin embargo yo creo que la exhumación resultó un éxito porque el proceso memorial que se puso en marcha toda la labor de Lucio la posibilidad de tejer complicidades muy difícil dentro del propio municipio respecto a la exhumación bueno, generó un proceso memorial además es una fosa de mujeres son cinco mujeres esas fosas son especialmente importantes dentro del movimiento memorialista porque es una represión digamos que ya es un y bueno, y Mirta también es especialista en este tipo de temas las fosas de mujeres tienen un digamos que un valor añadido lógico porque no tiene que ver con fusilar a posibles a posibles a militares sino que están violando y asesinando mujeres eso tiene un un significado especial dentro del movimiento memorialista bueno, esta exhumación fue un poco surrealista porque había como subidas y bajadas primero estaba el informe del georradar que decía donde estaba la fosa claramente identificada nada se estuvo moviendo por todos los lados de repente aparecía un pastor y decía no, no, no porque está un poco más para allá porque yo era hijo de no sé quién y yo venía por aquí con las cabras y entonces esto es una foto tomada con flash pero esto es de noche en la oscuridad más profunda Lucio es Zahori también entonces él tiene un péndulo y está moviéndose por todo el espacio con el péndulo y el péndulo se movía en ciertas áreas se calentaba el péndulo y él decía aquí hay algo y entonces estaban y con sus picos y palas ya una vez que se había ido la pala mecánica pues estuvieron hasta altas horas de la madrugada incluso al día siguiente ya con picos y palas y con el péndulo tratando de buscar desesperadamente pero bueno toda la solidaridad que se generó en torno a esto el propio Lucio bueno estas son las comunidades de memoria quiero conocer a alguna gente las comunidades de memoria que se generan en torno a la solidaridad que se genera también en torno a este tipo de procesos y esta fue que una semana dos semanas después se hizo una exhumación donde estaban los hombres y ahí encontraron tres pares de estuelas de zapato como veis aquí era un barrizal porque toda la zona era un barrizal pero sí que hay aquí sueles de zapato que de alguna manera es la única evidencia aparte de una moneda republicana que encontraron la única evidencia que quedaba pero de este asesinato en el pueblo de estos ocho hombres y estas cinco mujeres en este caso Juan Pablo estaba psicólogo sin frontera estaba presente hicieron un cierre simbólico que yo creo que sí que ayudó en este caso bueno las mujeres estaban distribuidas en una fosa de tres y una fosa de dos y aquí veis los dos actos en los cuales representaron con unas piedras a los desaparecidos a las desaparecidas y pues en un caso la familia quiso hacerlo de una manera laica y apolítica y en otro caso pues como veis surge la bandera republicana etcétera etcétera pero bueno todo el proceso memorial digamos que se sale fuera de este paradigma forense porque no se encontró nada fue realmente realmente exitoso no sé cómo ando de tiempo 10 minutos entonces casi bueno os voy a mencionar muy brevemente el segundo caso a ver si me da tiempo de decir algo del Valle de los Caídos que es el de María Martín que es una es una mujer de otro pueblo de Ávila muy cerquita de Villanueva Villanueva es Cáceres Villanueva de la Vera donde fue la otra exhumación este es un pueblo bueno bastante complejo desde el punto de vista de políticas de la memoria daría para bueno de hecho una compañera nuestra del CSIC que está haciendo una tesis sobre esta zona y este pueblo es como no sé la zona gris bueno aquí han pasado muchísimas muchísimas cosas bastante interesantes pero quería destacar el papel de María Martín porque ella se ha convertido en uno de los grandes paradigmas uno de los grandes personajes del movimiento del movimiento memorialista precisamente por la por la naturaleza de su de su historia personal a ella en el año 37 bueno mataron a su madre cuando ella tenía 6 años ella fue víctima de humillaciones tanto en la escuela también la cortaron el pelo le dieron aceite de ricina bueno le aplicaron como niña todo el procedimiento represivo que estaban aplicando a las mujeres a las mujeres republicanas digamos en toda España y ella de alguna manera había elaborado un duelo un duelo propio así una mujer que a pesar de haber estado en muchas asociaciones ha llevado una lucha personal para tratar de sacar el cuerpo el cuerpo de su madre es una bueno ella lo que bueno sus compañeros esto realmente su madre está debajo de una carretera entonces es un tema que ha sido imposible de resolver y ella murió en el año 2014 completamente apenada por no haber sido capaz de sacar de sacar a su madre no veis esta carretera aquí bueno pues pusieron fosa común del año 36 en la zona donde más o menos pensaban que estaba la fosa común y ella hacía su ritual iba allí con flores con este toque republicano en la flor con el golpe morado al ramo de flores etcétera etcétera y bueno era un santuario completamente precario ella tiraba las flores a la carretera y en unos pocos minutos habían pasado camiones y demás otra cosa que me interesa llamar la atención es que el mismo equipo de georadar había detectado con toda claridad la fosa debajo de una carretera que había sido remodelada en el año 2000 es imposible que una carretera que la doblas le haces un arcén y tienes que abrir la caja en una fosa cunetera que quede absolutamente nada de la fosa bueno pues aquí veis que desde el punto de vista técnico científico está demostrado dónde está la fosa a una profundidad de 3 metros y hay una sugerencia adentrada por un lateral claro es una falsa expectativa que en este caso lo que generó es un sufrimiento enorme en María porque nunca nunca consiguió sacar pensaba que no es que nadie quería ayudarla ¿no? y esta es la imagen y esta es la imagen que representa digamos que le dice que está en la fosa ella bueno es muy conocida también porque ha escrito escribió cartas al presidente del gobierno al rey a Bono a manuscritas explicando su historia y pidiendo ayuda entonces todo esto por eso os digo que se la ha convertido en un verdadero paradigma dentro del movimiento memorialista en esta región ella siempre tenía la primera palabra ella siempre era la protagonista se convirtió realmente en un eje fundamental ¿no? del movimiento memorial mucho más allá también fue elegida por el movimiento memorialista para declarar en el Supremo cuando el juicio a Garzón en el año 2012 ella fue una de las personas que declaró entró en Takataka en el Tribunal Supremo con una afonía absoluta yo os recomiendo que veáis la declaración de María Martín que se puede ver en YouTube es uno de los momentos más intensos más potentes y poderosos de todo el movimiento memorialista porque con una voz que raspada que prácticamente no podía vertebrar un discurso se enfrentaba a los togados ¿no? y no hay imagen más potente de la distancia sideral entre la justicia en España y las víctimas que esta declaración en el Supremo de María Martín pero bueno luego perdón por la cuña publicitaria porque yo he trabajado trabajé bastante con ella pero la coloqué en la portada de mi libro porque me parecía que era bueno que representaba muy bien el proceso pero también otros libros otras publicaciones otros documentales han utilizado a María pues como un momento paradigmático este es el libro que se llama Vencidos que también un fotógrafo hizo entrevistas a 100 personas represaliadas pero María es la que brota digamos a la portada esta es una obra de teatro que se hizo en el teatro de barrio aquí que se llama El pan y la sal donde se leía el juicio de Garzón y la imagen también fue la de María esta es el documental que acaba de ganar los premios importantes en la Berninale que se llama El silencio de los otros al que ha hecho referencia también Luis en el que bueno me lo ha comentado informalmente pero que él también participó y es sobre la querida argentina y también María estaba en la María sentada al lado de la carretera encima de la fosa de su madre con su ramo de flores entonces bueno es una digamos que aunque la historia de María a ella personalmente le causó muchísimo sufrimiento es evidente que su historia ha tenido una gran eficacia social porque ha cristalizado la historia de muchas mujeres que han pasado por esta experiencia yo no sé ya si me quedan dos minutos uno o cero ¿puedo decir algo del Valle de los Caídos? perdón por la prisa pero creí que teníamos más tiempo a ver bueno de todos de todos modos sí bueno esto es para es el Valle simplemente os quiero contar pero muy brevemente algunas cosas que no vamos a poder ver eso sí que lo vais a poder ver entonces ya en el Valle porque realmente si hablamos de exhumaciones fallidas en España la gran exhumación fallida es la exhumación del Valle de los Caídos porque además es un asunto de Estado y que además llega al corazón de las propias relaciones entre la Iglesia y el Estado incluso bueno pues hay gente que establece ramificaciones hasta el propio Vaticano con todo este tema Valle de los Caídos la historia oculta del Valle de los Caídos es que cuando se iba a inaugurar en el año 1959 bueno en el año 1958 antes de que se inaugurara el ministro de Gobernación Camilo Alonso Vega distribuyó una circular a todos los gobiernos civiles que llegó a los municipios pidiendo cuerpos era un call for bodies necesitamos llenar este monumento de cuerpos no es que es prácticamente así y entonces hubo muchísima presión para llevar cuerpos a las criptas del Valle de los Caídos es un tema fundamental porque 20 años después de la guerra se movieron por encima de 33.000 cuerpos o sea la cifra oficial es 33.847 o 33 pero probablemente haya muchos más porque ahora estamos sabiendo en exhumaciones contemporáneas que hubo muchísimos errores de origen que se llevaron fosas de todo tipo y de una manera masiva y sin equipos técnicos entonces bueno lo que entró allí no se sabe muy bien lo que es pero aquí veis los camiones veis las cajas la bendición que daban los benedictinos que son los que custodian la orden religiosa que custodia el movimiento la entrada a estas criptas de las cajas etcétera etcétera este es un momento absolutamente crucial y clave de conexión del Valle de los Caídos con el nacionalcatolicismo y con el fascismo y es el traslado del cadáver de José Antonio Primo de Rivera desde el monasterio del Escorial donde fue enterrado en el año 39 le llevaron caminando a hombros los falangistas desde el cementerio de Alicante hasta la basílica del Escorial donde fue enterrado encima del Panteón de Reyes y Franco lo quería para el Valle de los Caídos porque como sabéis José Antonio era el mártir de mártires presidía todas las placas de mártires que había por todo el país hubo incidentes en esta exhumación de Primo de Rivera en el monasterio de Escorial porque para los falangistas que estaban fuera de juego en esta época del franquismo era una degradación funeraria pasar de estar encima del Panteón de Reyes a irse digamos al monumentito de Franco entonces se negaron abuchearon a Carrero Blanco Franco no acudió a este proceso porque sabía que había tensión y los falangistas de alguna vez secuestraron el cuerpo de Primo de Rivera lo vais a ver allí delante del altar y lo cogieron a hombros y desde el Escorial al Valle de los Caídos 13 kilómetros lo llevaron bueno Franco ha muerto esto también para explicaros que esta es la orden digamos la instrucción firmada por el rey que ya ejercía en aquel momento el día 22 de noviembre firma esta orden en la cual después de la muerte de Franco se transfiere el cuerpo de Franco al Valle de los Caídos que es un tema que ahora está generando la máxima controversia una de las controversias más importantes respecto al Valle no solamente es la firma del rey de España sobre un documento que habría que deshacer sino que habría que deshacer un funeral de estado de primera magnitud aquí bueno veis esto es una infografía que hicieron creo que esto es del mundo donde se explica como se hizo todo el traslado aquí estaba hasta Pinochet bueno yo creo que estaba solamente él y otros 200.000 o 500.000 pero bueno fue un desfile militarizado hacia el Valle de los Caídos esta foto es potentísima es todos los poderes del Estado Nacional Católico la Iglesia los militares aquí enterrando a Franco y el momento este de cierre de losa que todavía es un poco es un cierre de losa real y simbólico sobre la memoria en España bueno esto es el entierro algunas imágenes del exterior donde estaban también bueno podéis imaginar la custodia religiosa del monasterio de esto sí que os puedo hablar más allí y el hecho de que es muy importante hasta el año 2007 se llevaban a cabo actos de exaltación fascista de Franco y José Antonio dentro del Valle la ley de memoria histórica yo creo que fue el último año porque en el año 2007 la ley de memoria histórica prohibía estos actos de exaltación política en el Valle de los Caídos aunque se siguen haciendo de aquella manera la gente lo hace espontáneamente hubiera sido interesante poder ir por la mañana porque la misa es a las 11 y después de la misa bueno ya me miran con cara de siempre la misa yo no soy muy cristiano ni muy católico pero me parece que la misa del Valle es algo que hay que ver y la gente se da la vuelta y accede a la tumba de Franco y ahí pasan cosas muy interesantes como una mujer que cae de rodillas y reza el rosario alguien que levanta el brazo y se hace un selfie etcétera bueno esto tiene que ver con el turismo con Suárez de Náger en el Valle es que esto era para otra conferencia pero lo estoy colocando aquí esta es la imagen ya acabo así esta es la imagen de Fausto Canales y ya con esto lo dejo quedan otras muchas cosas pero ya os lo contaré podemos hacer lo siguiente que estamos grabando aquí y ya lo dejo